Jennifer López impacta la pupila con su traje de baño melocotón. La diva del Bronx lo ha hecho una vez más. Recientemente, apareció posando en poca ropa y ha dejado sorprendido al mundo gracias a su escultural figura, y Eilo, presume su silueta estilizada y fortalecida. Jennifer López siempre es noticia internacional, pues desde el inicio de su carrera ha demostrado ser una mujer con un gran talento artístico, pero también se ha caracterizado por su belleza. López posee un cuerpo literalmente de infarto y para probarlo se enfundó un traje de baño en tonalidad melocotón. Antes de meterse a la piscina publicó un par de imágenes en su cuenta de Instagram, y en unas cuantas horas ya superan las 3 millones de vistas en la red social. La diva del Bronx presumió su bronceada y tonificada figura, dilatando las pupilas de sus más de 7,9 millones de seguidores. Demostrando que luce mejor que nunca, presumió sus atributos al natural. Jennifer López es considerada como una de las mujeres más influyentes de la industria del espectáculo, es reconocida tanto por su gran talento como por su belleza. Una vez más, la cantante demostró que llevar una dieta basada en alimentación saludable y sus arduas rutinas de ejercicio le funcionan muy bien. La imagen ha causado tanta sensación que hasta Kim Kardashian le dio me gusta. Los comentarios no se hicieron esperar y sus fans la felicitaron y elogiaron por lo bien que luce. Estás estupenda. Eres la perfección en su estado máximo. Con los años te pones mejor. Eres una inspiración. Simplemente divina. ¿Cómo le hago para tener un cuerpo como el tuyo? Hermosa y perfecta. Me encanta como luces siempre. Eres encantadora. La figura perfecta. Estás guapísima. Todo parece ir viento en popa para la cantante, quien por medio de sus redes sociales comparte detalles de sus proyectos profesionales, de su vida íntima y de lo enamorada que está de su actual pareja, Alex Rodríguez. La actriz y cantante neoyorquina de origen boricua actualmente se encuentra en la recta final de su residencia en Las Vegas, Nevada, donde por el par de instantáneas luce muy relajada. Actualmente, existe una gran fascinación por la imagen de la intérprete de origen boricua, pues todo lo que toca se convierte en tendencia, lo cierto es que siempre mantiene a su público bien informado acerca de sus proyectos y vida personal a través de redes sociales. Jennifer López es hoy por hoy una de las figuras más influyentes del espectáculo. A lo largo de su carrera artística, ha demostrado que gracias a su ímpetu y fortaleza, ha logrado posicionarse como una de las mujeres reconocidas y admiradas alrededor del mundo no solo por su inigualable talento, sino también por su belleza. Gracias por visitar, mi canal, tu canal, Keimar Mix. Saludos.